Mierda, ¿dónde me ha dicho que era? ¿Por qué no prestaré atención a las conversaciones? Voy un momento a... Es más, no, espera, voy a dejar la cámara todo lo que pueda. Eh, ¿cómo se miraba? Espera, ¿tengo puntos para subirme? ¿Tengo puntos para subirme? ¿Qué me subo? Vanguardia, me voy a subir vanguardia, daño de pistolas y escopetas, además de aumentarme la protección biótica. Ahora, diario, ¿dónde coño me han dicho? La I... ¡La luna! ¡Tengo que ir a la luna! Pues vamos a... Vamos a la luna. Ehm... ¿Y dónde estamos? Cúmulo local. Nébulos Armstrong. ¿Dónde... dónde está...? ¿Dónde está la puñetera luna? O sea, ¿dónde está el sol? Aquí nada más que veo cúmulos y mierdas. Con fin de Kepler, sí. Yo sé que... Yo sé que la Tierra debería estar... Nebulos Armstrong. ¡Joder, venga, ala, venga! ¡Llamarme a todos! ¿Otra vez? Me están dando todas las misiones secundarias ahora, todas. Que sí, que sí. Yo te digo que sí a todos. ¿Cuántas horas llevo? ¿Ocho o nueve? Creo que se puede mirar en la partida guardada, ¿no? Ahora miro cuántas horas llevo jugadas. A ver, voy a mirar primero lo de la partida guardada. ¿Llevo seis horas nada más? ¡Hostia, qué poco! Yo jodería que llevo más. Si llevaba 18 capítulos, si son de media hora cada capítulo, tengo que llevar más de seis horas. No debe contar los vídeos o algo así como tiempo de juego. No lo sé. Que empiezan a poner diálogos solo para... Sí, bueno. Este juego, por lo visto, es mucho de alargar con diálogos. Pero bueno. El caso es que no sé por qué me he venido para acá. Tengo que irme, tengo que irme a la luna. Si encuentro dónde está. Vamos a ver. Deja de mirar el diario otra vez. ¿Por qué me ha salido la conversación cuando iba a la Ciudadela? Mira, voy a aterrizar en la Ciudadela y e iré. Porque no me ha dicho, no me ha dicho... No sé si sabéis en qué cúmulo o en qué galaxia, o sea, en qué parte de la galaxia está la Tierra. Me lo decís, porque no sé dónde está. Y para estar dando vueltas por los planetas así al azar, hasta que encuentre la Tierra. ¿A quién me voy a llevar? A ver, ¿a qué equipo cojo? Garrus, no lo llevo hace tiempo yo creo. Y Liara. Garrus y Liara, parece buen pelotón. Aunque bueno, voy a ir nada más que a hacer el imbécil por la Ciudadela un rato, pero es que me dejé muchas cosas para hacer. Muchas gracias. Los diálogos no alargan, sino que alargan. ¿Tú quién eres? Admirado, Admiral Mahalavec, 5th Fleet. Commander Shepard, SSV Normandy. No sabes quién soy, ¿no? Ni puñetera idea. Yo comiendo la flotilla de 63rd Scout, tú y la Normandy fueron asociados por mi unit, después de la deslizamiento. Y el consulio ganó sus dedos, los dedos, los dedos, las ténagos, lo que sea. Llegaron a nuestro barco, y tú. Qué maldito. Chistes anti... Anti-alias. Tú no vas a decir que salte una mierda. Este quiere pelea. Dios, ¿qué le digo? ¿Le mando a tomar por culo? ¿Por capullo? ¿O...? Le digo, sí, muy bien. Este va a liar algo dentro de la nave que ve por culo. Normandy es un avión de guerra, pero ella está en la ley de la Citadel. Eso significa que no está en tu cadena de comandos. Creo que hay algo malo con mis oídos. ¿Me contradició? Este avión se ha cancelado la propiedad de ahora mismo. Así que, respetable, por favor, aclira el camino. Hazlo en tu camino, comandante. Pero esperad que me haga un reporte sobre esto. Pues da, lo mismo. Haz un... Haz un... Haz lo que quieras, o sea... Me toca luego... Carlos, ¿por qué estás envenenado? ¿Por qué tu vida aparece en verde? Bueno, vamos a hacer juego de ascensores otra vez. A ver si vosotros os contáis algo que... Res, como lo llevo tantas misiones, ya no se cuenta nada. No, noticias. Todas estas noticias de mierda que te dan, si vas, por lo visto puedes ayudarle o algo así, pero no pienso. La verdad es que el Mass Effect 2 se me hizo pesado. No sé, el Mass Effect 2, por lo menos yo tengo la impresión de que... de que tiene más historia o... Es que como me he saltado tantas cosas, no, el Mass Effect 1. Me he saltado bastantes cosas, yo creo, de hecho, en este juego, en el Mass Effect y... Y espero que en el 2 no me salte tanto, porque la historia es interesante que hayan... No sé, tiene bastantes detalles. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú quién coño? Depende. Qué fea que es, en serio... ¿En serio se pone delante de una cámara en la televisión con esos especies de granos negros que tiene por... Venga, toma por culo. La cosa esa del brazo vale para todo. La cosa esa del brazo vale para todo. Es un honor. Los espectros representan lo mejor de todas las especies de la galaxia. Si nos invitamos a unirnos es un honor. Algunos han dicho que tu asociación es la Citadel lanzando a los humanos un piso. ¿Has encontrado situaciones donde la Citadel te pidió posicionar sus necesidades antes de las necesidades de la Tierra? ¡Wow! ¡Esperate! Tengo, por lo visto, tengo convencimiento suficiente para lo de claro que no y también puedo decir hijos de puta a todos. Vamos a hacer la opción buena por una vez que eso me va a dar bastante de virtud y virtud tengo nada. El Council está preocupado con las necesidades de toda la comunidad galáctica. Estamos parte de esa comunidad ahora. Nuestros necesidades están en su agenda pero somos uno de muchos. ¿Tienes que realmente crees en eso, no? ¿Tienes que has dado la commande de un avance humano para vuestras misiones? ¿Hay algo que quieras decir sobre eso? También puedo... Eso no es... Yo mando la verdad. ¿Esta tía dan ganas de pegarle una paliza? ¿O soy solo yo? ¿O soy solo yo? ¿El Council ordenó a que se aborteara instalaciones humanas de investigación en Noveria? Noveria es el planeta helado, ¿verdad? Digamos que sea un accidente... El Council no tenía nada que ver con eso. Hubo un accidente en el lab de Binary Helix. En el interés de proteger la confidencialidad de la compañía, no puedo decir más. Es una revelación sorprendente, Comandante. Hemos tenido nada pero el cinturón de Binary Helix. Según tus experiencias recientes, ¿crees que la humanidad obtenerá el respeto que merece de la comunidad galáctica? Joder, solamente tengo opción de contestarle si tengo muy alta subida la... no sé cómo se llama el poder azul este, el convencimiento, el poder este de la virtud, ¿no? O ser un cabrón, hijo de puta. Ah, ahora decirle cuando seamos fuertes. ¿Everí Machiavelli? Él creyó que es mejor ser fervido que ser amado. Hemos construido un par de cien más drednaughts y lo garantizo que serán respetados. Joder. Espero que se recuerden cuando se pasen el próximo budget de defensa. Una última pregunta, Comandante. ¿Cuál es ese combate que se está traciendo un espectro rojo llamado Saren? ¿Tienes algún comentario sobre eso? Ah, Edén, pero... Saren instigó el ataque en nuestra colonia en Eden Prime. Una vez su involución fue demostrado en el Consejo yo fui asignado para traerlo. Eso es... Es sorprendente, Comandante. La línea oficial dice que Eden Prime fue atacado por rogues y Thekis. ¿Qué? Se jodan. Fue Saren. Buena suerte en tu misión. Gracias por tu tiempo, Comandante Shepard. Todo el mundo dice que odia a la reportera. Es así, ¿no? Esto es para moverse rápido. Había aquí una tienda de armas y escudos, espero. Porque de verdad que quiero cambiarme la armadura. Es que no puede ser que termine el juego con esto. O sea, es ridículo. La Coca-Cola es importante. Sin la Coca-Cola no podía estar haciendo todo esto. Necesito drogas. Joder, 98.000, tío. Te estás pasando. Scorpion. Solo tiene Scorpion aquí la gente. ¿Qué? 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 Oh, oh, oh. Esto, esto quiero. ¿Cuánto? 14.000 me la llevo. Me da igual, aunque sea peor que la armadura que tengo. Es que es feísma. Vamos a equiparnos. Anda, he subido. Ah, mira, tiene camperos garrus. Eso me va a ayudar. A lo mejor es... Y puedo usar armaduras medias turianas. Voy a ver si se las puedo poner. Y Liara no tiene nada nuevo. Vamos a equiparnos, que hace mucho tiempo que no le cambio las cosas. A ver, esta armadura es peor en todo. Pero gana puntos por ser... Por ser la de Sepa. Es que ya me toca las narices tener que usar el camuflaje ese y feísmo. Voy a usar las de Onix a partir de ahora. Siempre. Bueno, a ver la Fénix esta. ¿Qué tal es? No. Vale. Ah, sí, sí. Garrus. Tengo que tener medias turianas seguras. A ver. Agente 2. Agente 1. Agente 4. Solamente tiene... A ver, la Predator. ¡No, Dios! Porque todo el mundo tiene que tener armadura de camuflaje de mierda. Fuera. La agente 4. Armadura termal 1. Es un poco rara. Bueno, a ver. ¿Dónde he dejado la media turiana? Agente 4. Esta es la que mejor le viene. Y a ver, algún modificador que no os he puesto. Cuerpo a cuerpo. Nah. Esto le puede venir bien. Liara, vamos a ver. ¿Tengo armaduras de la raza que sea ella? No tengo ni siquiera ninguna armadura para ella. Pues nada, ahí te quedas con el normal. A ver, voy a ver que no he mirado las armas desde hace una temporada. Fusil de salto no uso. Escopeta. ¡Dios! ¿Esta escopeta es la polla? ¿Dónde la he conseguido? La katana me suena. Está en el 3 también me parece. A ver. Puntería ligeramente peor pero todo lo demás mucho mejor. Bueno, mucho. Un poco mejor. Estileto también tiene buena pinta. Esta se va a calentar antes pero me voy a quedar con el estileto. Pues... La cámara hace zoom ella sola porque tiene una movida de reconocimiento de la cabeza entonces si te mueves... Hola. Ahora para allá. Supuestamente te sigue pero a veces hace un poco lo que quiere. Vale. Fusil de francotirador no... Bueno, a ver. Me voy a poner alguno. Una guinata. Mola. Alguno que tenga puntería por las nubes porque... Este va a ser la una guinata. Y a ver si le puedo poner algo más de puntería. Puntería. Porque... La campera es que no la puedo usar porque es que directamente no apunta. Oh, criogénico. A ver, espérate. ¿La escopeta tiene algunas balas especiales? ¿Qué balas le he puesto? De impacto. Quítate ser más burro. Creo que me voy a enfrentar a sintéticos a partir de ahora. Yo creo todo el rato. Así que me voy a poner las de tus teno estas. Y ya está. Ahora. Después de hacer unas compras vamos a ver... Oye, contigo he hablado, bicho. Sí. Voy a ver porque me daban misiones por aquí pero como esto es tan grande no me lo he recorrido todo no sé a dónde tengo que ir. Voy a ir dando vueltas por ahí y ya está. Con esta gente ya hablé. No, ¿tú quién eres? Oficial de SECC. ¿Y ya? Anda, que te den. La cámara no me he conseguido acostumbrar a la cámara con el ratón a veces se me va un montón. Aquí ya estuve con el bicho ese lo investigué, sí. Que había una misión por aquí de investigar a todos los bichos esos y no sé si la hice o no. No, no. No la terminé seguro. Aquí un ascensor que no lleva a ninguna parte. Sí, voy a hacer el nombre de los recados un rato porque ya te digo no he hecho casi ninguna misión optativa y que es un poco triste pasarse el juego sin hacer las misiones optativas. La verdad es que me daría un poco de vergüenza. Vamos por el otro ascensor. A ver qué se cuenta este ascensor. De hecho, no sé dónde me lleva el ascensor este. La ciudadela no me la conozco. A lo mejor tenía que ir bajo por ahí abajo. El equipo de excavación se ha ido a un problema desesperado después de despegar un sitio de protéseo Hanar protestantes han bloqueado el sitio de protéseo diciendo que los artefactos de los encendeladores como se llama Hanar no deberían ser disturbados. La equipo de excavación ha apelado a los representantes en la citadel para alcanzar una solución diplomática. ¿Qué hora es? Joder, qué ascensor más largo, macho. Ah, bien, he llegado afuera. Vale, aquí hay gente con la que hablar. tiene que haber ah, no, bueno, tengo que ir creo que tenía que ir a donde el a donde el bar ese que estuve o a joder, que cargando más aleatorio o a donde el consejo no lo sé. Tú, parece que estás haciendo algo ilegal. No, quiero hablar con él. Ah, no, no hablo con él, hablo con el letrero que me dice para allá y está la embajada. La ciudadela, la verdad es que viene uno de los primeros episodios y no me la he vuelto a recorrer. ¿Qué caña? Porque es tonto. Efectivamente. ¿Cómo puedo convencer a mi superior que merezco una promoción si no puedo convencer a este anónimo de salir? No soy inreasonable. El Hanar es libre de espiar su nonsencia una vez que compra un permito evangélico. Déjame hablar, propágame y basta. puedo hablar con el Hanar por ti. He argumentado con el Hanar toda la mañana. Tú, eres... ¿Dónde deseas aprender de los enkindleros? ¿O tiene el CSEC oficero enlistado asistente? ¿Estás violando la ley porque me lo acabo de inventar? ¿Puedo o pagar para que se vaya? Para comprar un permiso por lo visto no sé no sé si lo he pillado pero me parece que hace falta un permiso para 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 decir tu fe o sea para no sé para lo que esté haciendo la mierda esta voladora para evangelizar a la gente para vamos los de son los del opus espaciales estos y aquí puedo decirle alguna gilipollez evangélica seguro y aquí puedo decirle veste a la mierda y aquí puedo pagarle el permiso pues esto no dice pero no perfecto bestia por ahí y me han dado virtud que me falta virtud bueno voy a volver a hablar con el gilipollaz ese a ver si me da me dice algo dinero dinero Ah, está la inteligencia artificial está. Nada, nada. Ah, te vas a callar, no me interesa lo que me digas. Vale, creo que no me dejan ir más para allá. Eso es un relé de más a escala o algo. Creo que voy a tener que ir directamente al... Ah, voy a coger el Rapid Trans, no se me había ocurrido. Puedo viajar directamente más rápido yendo por aquí. ¿Qué es lo que pasa por aquí? No me importa lo que piensas, Michael. Es mi decisión. Sé que estás mal, Rebeca, pero no te dejes que tu as malas 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 también. ¿Puedo ayudarte con algo? Tal vez puedas hablar un poco de sentido con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que la terapia era común. ¿Por qué? ¿Por qué? La terapia genética genética puede eliminarlo. Me parecen todo ventajas. Una muy pequeña oportunidad, Michael. Y los reportes de Extranet dicen que la terapia podría afectar al niño. Es menos peligroso que los enhancimientos genéticos que cada soldado en la Alianza recibe. A ver, voy a investigar. Porque parece lo de Extranet, parece una revista de estas para mujeres de mierda que no te puedes fiar. Lo que quiero decir, ¿cuáles son las posatrices de que tu bello בדeraarle laупfecta de сердacio? Um, con unaảnh Geoнеje. Acá ett par Reading, hay una 1 en 50wa. Y como mi bébé les陡frontasaja el día de las cosas, medicamentos realmente disponibles. Las posatrices de los medicamentos no están bien ser re Vinom, o inclusoincipes de la terapia de gelowas. ¿Cuántas posatrices de gelowas pueda afectar al niño? 1 en más de 300. Pero los artículos extranetro dicen que todavía podrían haber complicaciones largo para la vida,анные perdónas nos mismos. No lo has visto. ¿Me entiendes? Si mi bebé es ese 1 en 300, siempre me preguntaré si... si... si me maté a mi bebé por nada. Es el hijo de Rebeca, Michael. Creo que deberías honorar su decisión. ¡Mierda, no es elegir! ¡Está actuando malo, fuera de la tristeza! Es bastante, pero espero tener suficiente para luego, así que voy a decirle que es un cabrón. ¡Claro que es! Y así eres tú. Llegar a ella no traerá a tu hermano de vuelta. ¡¿Cómo se sientas?! ¡Tengo que hacer lo mejor para el bebé! ¿Tienes miedo de perder el bebé? Como que perdiste a tu hermano. Este bebé es el único que mi hermano... es todo lo que tengo que dejar de él. Necesito saber... que el bebé está seguro. Es todo lo que tengo que dejar de mí, Michael. Solo quiero que el hijo de Jacob sea seguro. Quiero darlele tanto. Nosotros. Lo prometo. Gracias por hablar con nosotros. Me aprecio. He hecho llorar a un hombre adulto. Me siento orgulloso. Podemos irnos ya a tomar por culo de aquí. Eh... Presidium creo que tenía que ir. Eh... A la torre, por ejemplo. No sé, voy a investigar porque me salte un montón de cosas por aquí. Un montón de cosas que no visité. Vale, estoy en la Torre de la Ciudadela. Tal vez. Pero no creeré todo lo que escuchas. Eso es todo. Estoy escuchando todo. No es solo un hombre. No es solo un hombre. ¿Crees que Saren pueda estar involucrado en algo como este? ¿Están hablando de Saren? Tal vez el Consejo sabe. Todo el mundo ya asume que está haciendo su trabajo malo. Eso es peligroso. Dicen que la tía Lisa tenía una medida de asesinar. A mí me parecía más bien que estaba actuando mal la que haya doblado eso. ¿Qué pasa contigo? Mi nombre es Admiral Koukou. ¿Es algo que puedo hacer para ti? ¿Contra tus hombres? ¿Puedes quitarlos de mi nave? Están comiendo la comida. Ah, no. Esos son... no, esos son los que estaban muertos, vale. Son los que... La cosa esa del planeta al que fui al azar. Me parece. Tengo más noticias. Los hombres fueron matados por un Threshermau. Un Threshermau? Eso no... Mi hombres no sólo se caer en un Threshernest. No toda la unidad. Alguien los haces ahí con un Distress Beacon de Allianz. Placeda perfectamente para que salga justo al Threshernest. ¡Dame! Tengo una sensación mal de esto desde que mi equipo desapareció. Un Distress Beacon de Allianz usó como bait. Mi unidad se retiró. Y nadie parece que se sabe nada de ello. Comandante, aprecio lo que hiciste. Ahora necesito hacer mi parte. Las familias de esos marines merecen saber por qué han muerto. Espero que encuentres lo que estás después, admiral. Lo haré, Shepard. Te dejaré saber cuando encuentro algo fuera. Pues vale. Creo que podría haberme ofrecido ayuda además. Coño, sube de nivel a base de hablar con la gente. Pues... Puedo darme encanto, descuento en las tiendas. Puedo ser más cabrón. Voy a subirme la cabronía al máximo. Ahora que estoy haciendo conversaciones de mierda, quiero... Tener esta posibilidad siempre. Y luego voy a subir el entrenamiento de espectro... No. Eh... Vanguardia. Me tengo que subir Vanguardia porque me parece que ahora mismo es lo mejor que me puedo subir. Que me da daño general con pistolas y escopetas, que es lo que uso. Y... Garus ha dicho algo. Eh, puedo, puedo hacer un... Puedo hablar con el consejo así sin venir a cuentos, sin haber pedido cita ni nada. No, no, no me dejan. Nada. No, no. No, no, no.